Un padre de corazón madruga alegre para llevar a sus hijos a la escuela. Un padre de corazón asume la responsabilidad de las traveseras de su hijo. Un padre de corazón es el que está ahí cuando su hijo lo necesita. Un padre de corazón sabe que la vida no se resume en un día, sino en todos esos momentos que vive con su familia. Para todos esos padres de corazón, ¡Feliz Día! Somos Gama de Corazón.